¡Aplausos! Y una mañana muy temprano me desperté con un suspiro, había soñado que tu cuerpo se fundía con el miedo. Y tú, puedes hacer como que no lo ves, puedes negarlo también, puedes seguir con tu vida, yo seguiré con la mía. Puedes decir que tienes miedo, yo tengo miedo también, puedes pensar que fue casualidad, pero yo te diré la verdad, pero yo te diré la verdad. ¡Aplausos! Que nuestro amor estaba escrito, lo confirmaron mis latidos al verte, junto a la plaza y Oriente. Y tú, puedes hacer como que no lo ves, puedes negarlo también, puedes seguir con tu vida, yo seguiré con la mía. Puedes decir que tienes miedo, yo tengo miedo también, puedes pensar que fue casualidad, pero yo te diré la verdad, pero yo te diré la verdad. Pero yo te diré la verdad.